Por el momento pensé que... ¡Oh, qué guapo! ¿Qué pasa, señoras y señoritas? Soy Lena y vamos a empezar a jugar a Dragon Ball FighterZ. No saben cómo he intentado evitar YouTube porque está lleno de spoilers. Me encanta lo que han hecho con el juego y tengo un montón de curiosidad para ver cómo es el modo de historia de este juego. Con el Android de este 21, así que vamos a empezar. Como compré el juego en anticipo, me han regalado unos personajes, unos avatares de lo que es la sala. A Goku Super Saiyan Blue y a Vegeta Super Saiyan Blue también. Zero Light, Gran Saiyaman, no sabía si estaban en el lote. Pero lo que no entiendo es por qué si quiero hacer el modo de historia, tengo que meterme en la sala con los demás jugadores. ¿Qué pasa? Si no tengo internet, no puedo jugar al juego, es lo que no entiendo. Bueno, hemos encontrado el sitio donde es el modo de historia, así que vamos a ir ya a esta nueva aventura de Dragon Ball. ¡Súper Guerrero! ¡Wow! Me gusta un montón el dibujo, ¿eh? Nueva partida, continúa. Por algún motivo estás en el cuerpo de Son Goku, lo cual resulta tan extraño para ti como para Bulma. Pero no hay tiempo para investigar. Acaba de aparecer el Android número 16. El nuevo personaje es Android 21. Android 16. Y los clásicos enemigos de siempre. Parece que han caído todos, ¿sabes? Uno tras otro. A saber qué va a estar planeando Android 21. Super Guerreros capítulo 1. Un momento, ¿eres más fuerte que yo? ¿Qué pasa? Están en casa de Bulma, creo. Se supone que soy Goku, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Dónde está? Porque sabemos quién eres. Esto lo reconocí yo. Ah, claro. Se supone que estoy dentro del cuerpo de Goku. Me han dicho que la versión esta en español, las voces, está muy bien. Vamos a ver un poquito más adelante y lo cambiamos. Venga, yo sé que soy su nuevo. Teníamos poco que ahora se activarse la webcam y me enfocara yo. ¿What the fuck? Vale, han intentado hacer como que nosotros los jugadores somos el personaje como yo. No hemos metido dentro del cuerpo de Goku. O podemos hacer como que somos Goku de verdad y pasar de eso. Eso es lo que pienso yo. No me digas que eres como Link y no vas a hablar. Vale, pues mi teoría ha ido a tomar por saco. Oh, Dios. Entonces el enemigo es muy fuerte para haberle dejado a Goku con una necia. ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos quién es? Es un robot. ¿Puedes reconstruirlo? Oh, me está llenando de una nostalgia ahí dentro. No sé, me estoy hypeando. Muchos de ustedes saben que Super Rumble va a acabar en marzo. Esto para mí es como... Que mierda. No me gusta eso. Eso es una copia. No me gusta eso. Es un robot. me estoy llenando de adrenalina o algo yo sí voy a ir con fuerza de tal por un momento pensé que tenemos una especie de combate tutorial vamos a ver unos controles básicos dominos y de otra nivel que se interpone en tu camino nuestro bueno yo lo jugué en la play 4 y hasta ahora estoy con el mando de la equipo bueno o sea que vamos a ver cómo funciona esto quería hacer el primer golpe tu primer combate estamos disparar disfrutar tu primer combate antes de empezar vamos a ver los distintos iconos del indicador que puedes conocer vale vale esto va a ser un poco coñazo pero bueno barras verdes arriba barras de aquí abajo unos iconos de explosión chispeantes y sé que podemos utilizar pero lo veremos más adelante y vamos a empezar ya vamos a empezar ya lo siento pero ahí te la comes venga 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 que yo creo que lo estaría salto, perfecto para que te acabe de aquí dos ataques ligeros vamos a pedir 3, 4, 5, si quieres 8, 20 tengo que hacer dos vale vale que tal a ver si me acuerdo super ataque para tener recuerdos bueno ataque medio vale Hay cosas que no va a ocurrir Final destructivo Eso tiene que ser punto por todos lados Joder, bueno Si el tío tiene una bonificación o lo que sea Parece que nos la llevamos Bonificación de experiencia ganada nivel 4 Está bien, está muy bien Superguerreros, capítulo 2 Adelante guerreros, la tierra os asesina Qué rápido del capítulo, ¿no? Capítulo 1 Chiquita pelea, ¿eh? Y cómo llegó Bulma Es que luego que no te entiendo A la ciudad ¡Oh, virus! Siempre pensando en comer, ¿eh? Uy, yeah Madre mía, ¿qué estará pasando? Quiero ver el androide 21 ya Este por favor no es un español de radio, ¿vale? Para que no sea tan cansino de leerlo Estoy poseído Ocupa Salda ahí Uy, sabe más de lo que parece Puedo escuchar este ¿Qué dice? Es unido de Dragon Balls Universe ¿Y la boca si lo puedes mover? A ver Qué guapo Estoy entregado ¿Quién es el personaje este? Bueno, se supone que somos nosotros Encarnándolo para que nosotros Podamos ser Son Goku Es lo que yo pienso Y le han dado esta forma de historia Yo prefiero que sea Son Goku y ya está Anda Anda Ahí, apretate a los dioses Con dos par Con dos par Esa onda Qué onda ¿En serio? Mira, hay un coche ahí pasando tranquilamente Está destrozado y ya pasan Aguantemente Aguantemente Son kun Que no Un Con dos par Hzoh no lo van a hacer qué bonitas son los dioses qué interesado no lo podemos verse, yo lo estoy controlando eres el feto qué raro, es muy raro exacto, en qué fuente has metido qué raro qué raro qué raro qué raro qué raro de momento, seguro ahora jam, jack, el link, no les afecta la cara buen thumbnail buen thumbnail voy a usar estoy pensando voy a poner el audio en español no me gusta la voz de Goku en español pero vamos a ver qué pasa aquí con el cambio muchos necesarios la gente mira la gente no no si si no vamos a ver este el que es si ¿Dónde está el momento? ahora sí con comida entonces lo vas a comer yo te ayudo vamos a salvar a todos vale, vamos a ponerlo en español se supone que vamos a ir tomando por turnos como tenemos un mapa, un turno si llegamos a la zona donde hay una especie de círculo violeta ese es el jefe cuando vencemos a ese jefe pasaremos a la siguiente parte de la historia bueno, una forma de cambiar las cosas en alguna parte había leído que estaba en español vale, perdón así que vamos a ir directamente al jefe tenemos que encontrar un clon de Goku bonificación, serie y ganador, número 1 vamos a realizar algunos ataques sencillos vamos a seguir con los tutoriales mejor es japonés que en inglés, ¿verdad? parece un zombie pero me imagino que son androides como el malo o la mala es un androide es un clon, exacto seguro que no el peor o sea el jefe clon va a ser Yamcha el dios Yamcha ultra instinto ese va a ser el jefe final vale ya te frente a ti mismo vamos allá vale, sí son los mismos movimientos que Goku vamos 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 a intentar seguir el tutorial nosotros estamos aquí para seguir la historia tengo que a volver a saltar algunas cositas así que tengo que seguirlo nivel 1 vamos allá venga rápido rápido vale de paso voy cargando me encanta el carga vamos a un supercometa con RTG ahí ahí vamos cargando supercombo venga entusiasmado venga hasta rápido tío no sigue cuantificación exacto ganamos lo que gana el enemigo lo que tenía equipado por lo menos supergueranos capítulo 3 Son Goku está vivo corre salva a Kirin parece que son un poco un poco de lag ¿no? un personaje sí 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 bueno ah vale yo y el Goku en serio que crack eres dale dale botón rojo hay que pasará conmigo a pesar que el otro iba a intervenir estamos seguido estupendo estupendo es porque he comido una pizza hoy estoy dentro de ti no no ah porque amor no tiene skin dentro de ahí ah pues no no es eso así quitamos ya la historia de por medio que dices ¿por qué? porque es que no sabemos si esto es después de super oye o sea que yo tengo el control en el combate va lo que es del líng oh diam as tú y t'oh y t'oh i t'oh a a a Gracias por ver el video.